¡Vá a cabar y va a cabar y va a cabar y ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOL! 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 ¡URUGUAYO! ¡GON URUGUAYO! ¡CABARRIO OTRA VEZ! ¡CABARRIO OTRA VEZ! ¡NASO LARGO! ¡DE VOLVIÓ LA PELOTA EN CORTO! ¡EL SAGUERO CENTRAL PEPE! ¡DE QUEDÓ A VENTAN CURY! ¡SE LA VIÓ A CAVANI! ¡QUE DE PRIMERA SIN PARARLA! ¡BORÓ A SU CLASE! ¡LA TIRÓ EN CHAMP! ¡EL PARANTE MÁS LEJANO! ¡EN UNA ROCA EXQUISITA! ¡PARA DORMIR EN LA RED! ¡PARA CLAVARLA AL FONTO! ¡AL ARCO! ¡A SITE CON CINCUENTA! ¡PARA DERRAMAR LAS LÁGRIMAS EN TODO EN URGUAY! ¡PARA PASAR A GANAR OTRA VEZ! ¡CABANI OTRA VEZ! ¡CABANI OTRA VEZ! ¡CABANI OTRA VEZ! ¡PARA URGUAY! ¡SEGUI DE SOÑANDO EN GRANDE MI PAÍS! ¡URUGUAY 2! ¡PORTUGAL 1! ¡CABANI PARA URGUAY! ¡ULTRAWOZ! ¡30 AÑOS! ¡BEMBAREDO A CASA! ¡PRIMERO DENTANCUR ILUMINADO! ¡Y DESPUÉS! ¡CABANI DULCE! ¡CABANI POR SU HELADO! ¡POR EL GOL DEL HELADO! ¡CABANI EN LA OCASATA! ¡NOTABLE EL 21! ¡QUEDÓ ENCUADRADO! ¡A PIE ABIERTO! ¡CALIENTE Y TEMPLADO! ¡URUGUAY! ¡DURO DE MATAR EN SOCHI! ¡DURÍSIMO DE MATAR! ¡EL EQUIPO DE TABARES! ¡LO GANA 2 A 1! ¡FOOTBALL DIGO! ¡VIVIMOS EN FOOTBALL COMO VOL! ¡DURÍSIMO DE MATAR! ¡DURÍSIMO DE MATAR! ¡DURÍSIMO DE MATAR! ¡DURÍSIMO DE MATAR!